El psicólogo y filósofo William James una vez dijo que uno de los principios más significativos de la naturaleza humana es sentir que somos apreciados. Esto es algo que hace que nuestra confianza y nuestro autovalor se disparen. Y en términos prácticos, cuando nos sentimos escuchados, nos sentimos importantes. Por esto, al escuchar con absoluta atención y al demostrar que genuinamente nos interesa lo que la otra persona tiene que decir, las elevamos y al mismo tiempo reforzamos nuestros lazos afectivos. Sin embargo, esta no es la única forma de hacer que otros se sientan apreciados. Existe otra bastante eficiente que es hacer que las personas se sientan útiles o que nos necesitan. Erróneamente, tendemos a pensar que las personas no quieren que las molestemos en la mayoría de los casos y por temor a ser impertinentes no nos acercamos y no pedimos algo. Sin embargo, normalmente a las personas, y dentro de lo razonable, les gusta que solicitemos ayuda. Es así que cuando alguien necesita algo que nosotros podemos dar, que nosotros podemos proveer, nos hace sentir que somos útiles e importantes. Y esto se puede aplicar tanto al campo laboral, profesional, como el personal. En el primero, cuando somos capaces de entregar algo en lo que somos verdaderamente buenos, sentimos un alto grado de gratificación. Y esto es algo que va más allá de nuestro propio beneficio. Y esto al mismo tiempo es algo que está ampliamente relacionado con amar lo que hacemos, cuando entendemos lo que esto significa para nosotros y para los demás. Es en este momento donde llegamos al entendimiento de lo que realmente valemos, de la importancia que tenemos, donde reforzamos nuestros conocimientos, lo inteligentes que somos, donde nos damos cuenta de nuestras fortalezas y en general de nuestra capacidad. La empresaria Mary Kay Ash, de la fundadora de Mary Kay Cosmetics, con Meticos Mary Kay, lo dijo mejor cuando le preguntaron acerca de su éxito empresarial, en donde ella respondió, que imaginaba que cuando conocía a una persona por primera vez, ésta llevaba un letrero colgado del cuello que decía, hazme importante. Y esto es algo que deberías aplicar con cada persona que conoces. Esto lo puedes aplicar con colegas, amigos, familia, empleados, jefes, socios. Y en cuanto al ámbito personal, la mejor forma de conocer a un extraño, con quien quieres dejar una buena impresión, es haciéndole una pregunta que la haga sentir útil. Y esto es, en vez de decir, de tratar de decir algo interesante o tratar de decir o dar un cumplido. Y esto puede ser una pregunta bastante sencilla, como si esta es la cola adecuada o el establecimiento correcto o si conoces alguna dirección. Pero cuando estás con alguien que es más cercano a ti, podrías ir aún más allá, preguntando un consejo de relación, de familia, o una potencial solución a un problema que estás afrontando en el momento. Y esto le da a entender la confianza que tienes con esta, que valoras su opinión y lo vulnerable que puedes ser ante estas personas. Con todo esto dicho, el camino más directo al corazón de una persona es simplemente comunicarle de manera sutil que te percatas de su verdadera importancia y de lo útil que puede ser esta persona para ti. Con todo esto dicho, si te gustó lo que viste, suscríbete al canal, activa la campaña de notificación y déjame comentarios a ver qué te pareció y qué quisieras que haga más adelante. Recuerda que eres increíble y que te veré en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.